Descarga gratis la aplicación de Televisentro. Disponible para Android e iOS. Pues un juez con jurisdicción nacional ya emitió la sentencia en relación a la señora Isa Valencia Molina, acusada por el delito de lavado de activos, pues hoy ha sido condenada a 12 años, 3 meses de reclusión. ¿Qué dice la relación de hechos sobre este caso? Bueno, Molina fungió como gerente de la denominada empresa Insummedic, la empresa denominada de Maletín, que supuestamente abastecería el seguro social de insumos médicos, lo cual no fue así, y hubo un perjuicio aproximadamente de 9 millones de lempiras. ¿Ella continuará donde está en este momento? Así es, ella va a continuar su reclusión en la penitenciaría nacional, específicamente en la cárcel de mujeres. ¿Se sometió ella a un juicio abreviado? ¿Cuál fue este procedimiento? Así es, ella está aceptando por su participación en el ilícito, pues el juez puede rebajar hasta un tercio de la pena. Recordemos que el delito de lavado de activos tiene una pena de 15 a 20 años de reclusión, pues ella fue condenada a 12 años, 3 meses. Licenciada, muchas gracias por estar con nosotros. Estamos pendientes porque también por estos pasillos se encuentra el abogado defensor de la expaliona Ilsa Vanessa Molina. Me encuentro con Carlos Morazán, portavoz del Ministerio Público, donde nos va a ampliar esta información sobre la condena definitiva contra Ilsa Molina. Carlos Morazán. Bueno, como ya lo hemos dicho en este medio de comunicación, el Ministerio Público suma una sentencia condenatoria más en el sonado caso del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Existe un compromiso contra la corrupción, y es así que la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal del Ministerio Público ha hecho lo propio para judicializar estos casos. Este día se notificó de los 12 años, 3 meses de reclusión, contra la imputada Ilsa Vanessa Molina, quien fue acusada y ha sido condenada ya por el delito de lavado de activos en el perjuicio del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Como se recuerda, y ya bien lo decía mi compañera de los tribunales, ella se sometió a un procedimiento abreviado, su plena se redujo en un tercio, sin embargo, bueno, ya se ha obtenido un juicio más expedito para la ciudadanía en este caso. Esto significa de que estos casos, personas que están involucradas en el tema del seguro social, siempre van a ser perseguidos para ser condenados. Así es, el Ministerio Público, y bien lo han dicho las autoridades, y en este caso el jefe de la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal ha sido claro, son ya 15 líneas de investigación judicializadas, otros casos continúan en etapa de instrucción, y la ciudadanía pues que no dude que el Ministerio Público presentará acusaciones, hará más acciones de privación de dominio, cuando pues sea pertinente hacerlo, las investigaciones en muchos casos van avanzadas, y el Ministerio Público, insistimos, mantiene ese compromiso de combate a la corrupción. ¿Es normal este procedimiento abreviado que están sometiendo algunos involucrados en el tema del seguro social? Bueno, si se cumplen los requisitos de ley, el Ministerio Público obviamente no se opondrá ahí. Muy amable, muchísimas gracias. A Carlos Morazán, portavoz del Ministerio Público, rezo con ustedes al estudio.